El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 11 de junio, recordaremos la vida de San Bernabé. La historia de San Bernabé está escrita en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en las Sagradas Escrituras. Antes se llamaba José, pero los apóstoles le cambiaron su nombre por el de Bernabé, que significa el esforzado, el que anima y entusiasma. Era judío de la tribu de Levit, pero nació en la isla de Chipre. Se hizo muy popular en la primitiva iglesia, porque vendió la finca que tenía, y luego llevó el dinero que obtuvo y se lo dio a los apóstoles, para que lo repartieran a los pobres. Un mérito formidable de este santo es el haber descubierto el gran valor que había en aquel recién convertido, de nombre Saulo, que más tarde se llamaría Pablo. Cuando después de su conversión, Saulo llegó a Jerusalén, los cristianos sospechaban de él y se alejaban. Pero entonces Bernabé lo tomó de la mano y lo presentó a los apóstoles, y se los recomendó, y él será el que encaminará después a emprender sus primeras grandes labores apostólicas. En la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hace de Bernabé un elogio que es difícil encontrar respecto a otros personajes, y dice así, Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Cuando Saulo tuvo que salir huyendo de Jerusalén, porque los judíos trataban de asesinarlo, se fue a la ciudad de Tarso y allá se quedó un tiempo. Mientras tanto, en la ciudad de Antioquía había sucedido algo muy especial. Al principio, los discípulos de Jesús solamente predicaban el evangelio a los israelitas, pero de pronto algunos empezaron a enseñar su doctrina cristiana a los paganos de Antioquía. Resultó que aquellas gentes respondieron de una manera admirable, se convirtieron por centenares. Al saber esta noticia, los apóstoles lo enviaron desde Jerusalén a que se informara de lo que allí estaba sucediendo, y les enviara noticia. Bernabé se quedó encantado del fervor de aquellos paganos convertidos. Estuvo con ellos por un buen tiempo, animándoles y acabando de instruirles. En aquella ciudad fue donde por primera vez se llamó cristianos a los seguidores de Cristo. Entonces se le ocurrió a Bernabé la feliz idea de dirigirse a Tarso, a invitar a Saulo a que se le uniera el apostolado en Antioquía, y éste aceptó con gusto. Desde entonces Bernabé y Saulo trabajan asociados, ayudándose el uno del otro, y obteniendo resonantes triunfos. Por todo un año predicaron en Antioquía, ciudad que se convirtió en el gran centro de la evangelización, del cual fueron saliendo misioneros a evangelizar por diversos lugares. ¿Qué me enseña la vida de San Bernabé? ¿Compartir mis bienes con los pobres? ¿A tratar de descubrir las actitudes que otros tienen para el apostolado y ayudar a emplearles bien? ¿A dedicar mi vida a propagar la santa religión? El Espíritu Santo nos guíe como Bernabé. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!